¡Suscríbete! ¿Creen que Odín? No lo sabemos Creo que saldremos de aquí en el momento justo ¡Wow! ¿Qué es eso? Refuerzos de Asgard Los Einherjar querrán investigar exhaustivamente mi desaparición ¿Están usando el cielo para viajar entre los reinos? Odín tiene algunos trucos que ni siquiera hemos considerado También van a nítepedir ¿Los senanos estarán bien? El intento de preocuparse de eso ya pasó Hay que irse, ahora